El 19º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL 2023, se celebró en el lobby de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTP, con charlas, stand y talleres en los salones y simultáneamente en varios países de Latinoamérica. Este es el Festival de Instalación de Software Libre que se realiza en Latinoamérica y lo que consta es de promover lo que es las tecnologías libres y open source, que le llaman, de software y hardware. Más que todo es un festival de instalación donde gente que quizás no sabe mucho de estas tecnologías vengan y puedan recibir charlas, puedan recibir talleres en nuevas tecnologías que son open source o software libre. Entonces, este es un evento que lo organiza FLOSPA, que es una fundación de tecnología libre de Panamá, junto con la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTP. FLISOL es el evento de difusión de software libre más grande de Latinoamérica y se realiza desde el 2005. FLISOL es el evento de InfosPA, que si no es un evento de flotadero, que es una fundación fantástica y se realiza desde el 2005. FLISOL es el evento de la UTP. FLISOL es el evento de infraestructura libre más grande de gas, FLISOL es el evento de infraestructura libre más grande de las tecnologías, FLISOL es el evento de la UTP. DE LA UTP TRABACIÓN